Bueno, hay una nota que envió, bueno, más bien dos notas que envió el expresidente Ricardo Martinelli que es dirigida a los miembros de Cambio Democrático. Primero a la bancada, sugiriéndole que no pueden, pues, ni mandar suplentes ni votar, que la línea del partido es votar en contra. Aquí está. Instrucción a los diputados de Cambio Democrático desde la celda número 27, 24 de diciembre de 2007, como presidente de Cambio Democrático, según nuestros estatutos y debidamente acreditado, la línea está prohibido habilitar suplentes o votar por candidatas a magistrados Suley Camur y Ana Lucrecia Tobar de Sarac. Así que, para que después no se diga, pues, es la línea del partido Cambio Democrático. Igualmente, envió una nota algo extensa, donde él habla, bueno, el presidente, pues, comenta, sobre lo que espera, y la voy a proceder a leer para que todos, pues, estén claros de lo que es. Dice, desde mi celda 27 del Federal Detention Center de Miami, me dirijo a todos los miembros y convencionales de mi partido Cambio Democrático, a los cuales nunca he defraudado, y les solicito desde lo más profundo de mi corazón. Como siempre, hemos luchado y lograremos llegar al triunfo. Que para el 21 de enero de 2018, en nuestra convención, les pido que voten por mí, por Marta, y todos los que se han postulado, demostrando su lealtad hacia mi persona, para que podamos llegar nuevamente al triunfo y luchar contra la persecución política por Juan Carlos Varela, la procuradora y los fiscales corruptos. Que hoy día, entiendo, porque hicieron tantas injusticias por puestos y magistraturas. Debemos seguir en la lucha. No ha sido fácil, desde mi cárcel, para que juntos ganemos las elecciones en el 2019. Rómulo Rux, el traidor, me pidió gestionar su entrada a esta cárcel, la cual hice a través de mis abogados. Yo esperaba un amigo, un copartidario solidario, dice entre paréntesis, que tantas cosas le di sin merecerlas. Pero mi sorpresa fue que recibí a Juan Carlos Varela dentro de Rostro y Cuerpo de Traición, quien sin mediar palabras me atacó de forma descarada diciendo que quería mi puesto de presidente del partido. Tengo de testigo a mi abogada, que estuvo de testigo de tan desagradable visita, que aún no sale de la sombra, igual que yo al escuchar tan traicionera propuesta que dijo este traidor que pretende, asociado con el gobierno valerista, robarse un partido que hicimos con las uñas y sudor, donde él nunca puso un real, donde nunca consiguió un voto, y menos una inscripción para CIDI. Confíen en mí, yo jamás lo defraudaré, derrotaremos la traición. Este es el comunicado escrito por el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.